Con una buena taza de té y con la mejor actitud arrancamos hoy en Ajim, mi querido chef, buenos días. Hoy un día donde nos preparamos para, como le dicen, la semana mayor y vamos a hacer un pan, un robalo horneado con cuscús. Pero tú sabes que le vamos a dar rambulería, como dice Dios y Jiménez, y vamos a copiarlo. A ponerle ese toque tuyo. Ese toquecito sabroso. Dígalo humildemente. Humildemente. Humildad. Vamos a ponerle ese toquecito sabroso para que el clásico pescado horneado, el robalo horneado, no sea lo mismo de siempre. Y si usted estaba o no tenía idea, ¿qué iba a preparar para esta Semana Santa? Hoy le vamos a dar este tip, así que busque su lápiz, busque su papel o su pluma. Busque la leña, la leña. Sí, porque esto yo lo hago horneado, porque no estoy afuera. Pero usted va a estar en el interior, en provincias centrales, así que busque la leña, no desaproveche esa leñita. Ay, qué rico. Oye, entonces cuéntanos para la Conojo Gando, sintonizar, ¿qué estamos haciendo hoy? Ok, vamos a hacer un robalo horneado, entonces vamos a preparar lo que es su maridaje. Y tengo aquí un toquecito de mantequilla clarificada, que es solamente el proceso de sacar la grasa de la mantequilla. Si me pasas un colador, por favor. ¿Un colador? Sí, señor. Entonces, aquí está. A mí me encanta el nombre de colador en inglés, que es strainer. Strainer o chinoa. ¿Chinoa? Sí, a veces no sé. Esto, esta grasita de la mantequilla se lo saca. Eso se lleva a un proceso muy, muy lento y que ya se debería colar una vez más. Vamos a colarlo una vez más. Pásame un ratito más. Pásame un ratito más. Disculpame. Qué lindo, Ruper. Ok. Normalmente vamos a hacer lo mismo que hace en el chorrillo, que lo marina. Le he hecho gracia. Vamos a hacerlo una vez más. Ahí se queda todo lo que es la grasa de la nata en la parte superior. Y ya no lo voy a volver a hacer. Vamos a ponerlo acá directamente. Ok. Paso, acto, seguido. Voy a agarrar un poco de jengibre. Precisamente un tallito. Y lo que vamos a hacer es... Por aquí no, no, no saqué mi cuchillo pequeño. Pélalo. Y trata de rayarlo. Si tienes un pilón o un macerador, y yo no es el macerador, lo que usan en el campo, es mucho mejor, ¿no? Se trata de rayar el jengibre. Ráyalo bien para que usted empiece a comer cuerpito. ¿Ves? A poco abuses de él, porque si no va a inundar el pestado en ese sabor. Y... Es como un toque, ¿no? Es un toque, sí, un leve toque, no lo hagas mucho. Luego de eso vas a agarrar tres dientes de ajo. Vamos a cortarlo muy finamente. Incluso no tan fino, si quieren lo pueden... Yo soy un fanático de dejarlo en lasca, como esta, pero bueno, entiendo que también a las personas no les gusta. Pero cuando queda horneado, queda con un sabor súper amable, más como lo vamos a hornear ahora, que va a ser a una cocción muy, muy lenta. Si tienes un horno o leña, si tienes una leña, preferiblemente el contacto no debe ser directamente con el fuego, debe estar inclinado en un ángulo de 45 grados. Si el fuego está aquí, él tiene que estar acá y no le debe pegar libre, lo tiene que seguir directamente. Y normalmente debe rotar, sí, debe rotar de tiempo en tiempo, preferiblemente si la rotación es constante. Si no, entonces, si no tienes el apole... No, normal, lo das vuelta tú de tiempo en tiempo. Pero, bueno, no, la realidad es que mira, que las últimas estufas que venden ahora, desde las más sencillitas, ya tienen como esa cosita para que ruedas. Pero no, o sea, te estoy dando un ejemplo, si estás en el interior y tienes leña y lo puedes hacer, ¿no? Ok, vamos a agarrar un manojo ahí de albahaca. Toscamente. Ahí está. Vamos para acá también. Tenemos romero también. Es muy raro combinar el romero con el pescado, ya que el romero es bastante fuerte. Pero a mí me gusta el touch que le da también, ¿no? Y muchas veces no te atreves a utilizarlo por el tema de que también te inunda mucho el sabor a pescado. El sabor penetrante, claro. Pero esto es una receta un poco más mediterránea, de hecho. Y más utilizada en el lado de España, pegado con Francia, ¿no? Tratas de utilizarlo. También un poquito como en Italia va pegado, le vamos a agregar sal marina. Un buen toque de sal marina. Ok. Y le vamos a dar un buen toque a la pimienta. Ok. Algo que nunca puede faltar con nosotros, o el pescado de aquí en Panamá, es el curry. El curry. Entonces creo que el curry nunca puede faltar, ¿no? Le vamos a agregar curry. Vamos a agregarle un toque de mostaza de yon también. Y abajo. Extra fuerte. Normalmente la mostaza de yon en la parte... Pero son muchos sabores contrastantes. Bastante sabores fuertes. O sea, que se van como a apoyar ahí. Se van como a meter puñetes. Se van a dar puñetes, exacto. Y normalmente, ¿qué les puedo decir? El sabor este, el de la mostaza de yon tienes que ver en la etiqueta, te dice extra fuerte, fuerte y normal, suave. Ok. Ese es el grado de picante que pueda llegar a tener. Déjalo marinando unos momentitos, vamos a probarlo. No hay nada que pueda tener, que pueda tener mostaza de yon y mantequilla fuerte para ti. Picantito para ti. Y está un poco salado para ti. Está buenísimo. Yo a veces no entiendo el gusto de ellos. Te los aseguro que no. Ok. Esto está... Ah. A ver. Vamos a comer... ¿No lo querían? No, porque ya vas a ver qué va a pasar aquí, no. Ok. Tranquilo, no comas ansias. Pásame dos tallos de cebollina también. Ok. Cebollina. Es importante también utilizar su parte blanca. No la desperdicien. Esta tiene mucho sabor. Es un sabor combinado para mí como ajo con cebolla. Ay, buenísimo. Todo lo que estás usando me gusta. Y son ingredientes muy frescos, ¿no? Muy verdes, muchos antioxidantes, la verdad con mucho beneficio. Sí. Y además el pescado también, que tiene todas las propiedades del pescado. Todo el omega 3, los pescados azules. Que son los pescados azules. Fósforo. Vamos a hacerlo bastante rústicos, como lo hacen allá en el torrillón. Entonces, ok, tengo un robo baloso. Antes de vivir la cabeza y la cola porque no me cabía en el hornito pequeño. Pero lo que vamos a hacer es que con mucho bien afilado van a ser pequeñas hendiduras. Ok. O bastantes grandes hendiduras. Y lo que me gusta es que va a ser bastante, realmente. Yo quiero que sean bastante. Tú también quieres que sean bastante, que ese sabor esté por todos lados. Que penetre. Que penetre, jefe. Entonces, me pasan los guantes, la verdad. Tengo cero ganas de estar ahí yendo pescado todo el día. No, 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 no. Yo usé que había guantes aquí. No te había comentado, no te llegó el memo. No, no me llegó el memo de los guantes. Ayayay. Me llegó un memo. Eres todo un manipulador de alimentos. De alimentos. Sí, porque dicen que yo agarro la comida con las manos. Pero igual me las como yo. Pero en verdad todos los cocineros así superfamosos cocinan con las manos. Todos los cocineros en el mundo cocinan con las manos. La mano es mi mejor herramienta. Es un cuchillo. Para que sepan, por eso que no hacen exámenes cada seis meses o un año. Yo tenía un profesor de pintura en la universidad, el que tuvo la UMA sabe de quién estoy hablando, que decía, no, 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 me pinte con la mano, qué manada cochinadita, los pintores pintan con pinceles, yo dije, no, hombre, no, y a mí como que me gustaba darle así, es que cuando tú estás haciendo como un difuminado, tú le metes una dedocracia ahí, chiqui, y difuminas. Una dedocracia. Sí, like. Jiménez, pásate esa bandejita que tengo por acá para explicarle un poco. En esta bandejita tienes como tomate cherry, con cuatro dientes de ajo, y agrégame ese jengibre que está ahí, el que está pelado, el peladito, ok, sal y pimienta, sal, de esta, ¿no? Ajá, y pimienta, sal. Y prende el horno, lo vamos a meter a rostizar a 350 grados Fahrenheit, aquí como pueden ver, la primera parte está. Ok, me voy a llevar esto para el horno, lo prendo en, aquí en, acá se prende el horno, stay on. Stay on, ok. Y vamos a darle nuevamente la huelda a nuestro amigo, y vamos a darle el proceso. Y vamos a repetir el proceso del otro lado. Normalmente, este proceso, o que cuando van a hornear un pescado completo, ya sea un robalo, una corvina, lo que sea, déjenlo escurrir en agua cuando le están limpiando las agallas, las vísceras, y todo, para que lo más posible de sangre que tenga dentro del propio animal salga y escurra. Y luego de eso, preocuparse también que las escamas no estén, pueden utilizar el revés de un cuchillo, si no tiene el martillito, sea en el revés del cuchillo, y lo pueden levantar las escamas y la pueden sacar. Después de eso, agarren un poco de papel toalla, como yo lo tenía, y déjenlo escurrir bien, póngalo, porque miren que el papel toalla tenía sangre. Claro. Él escurrió lo último en ese proceso. Muéstralo, muéstralo, muéstralo yo, si usted ha dicho, míralo, ¿eh? E incluso ya después del hecho del proceso. Sí, tiene esa crecita todavía. Exacto. Y esa sangre es lo que hace que tú puedas llegar a confundir un pescado que está sumamente y preciosamente fresco, que el torno tenga un sabor bastante como mariscuoso. No es un sabor mariscuoso, es un sabor fuerte, obviamente, causado por la oxidación de la propia sangre. Así que, mientras que yo lo voy a dejar reposando durante 20 minutos, vamos a agarrarlo y vamos a ponerle un toque de zumo de naranja en la parte de arriba para darle todo el sabor que pueda absorber acíclico. Creo que era el último sabor que le hacía falta a él. ¿Tú le pusiste limón? No, negativo. Negativo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que aprendí con Alexi, querido, te le dije, déjame abrir mi boca aquí, es que en vez de utilizar limón, que yo lo usaba para todo, ahora uso naranja. Mira, y de verdad, todo lo puedes asignar con la naranja y queda súper rico. Puedes nivelarlo, de hecho. Puedes utilizarlo. Naranja y limón. Naranja y limón o limón-mandarina, para que sea mucho más cítrico, es mucho más amable. Mira, que la mandarina nunca lo había pensado. Vamos a sacarle esta parte, limón-mandarina. Ah, el limón-mandarina, no sé diferenciar en este momento en mi cerebro cuál es. Es el limón que viene... Está el panameño, que es como el chiquito apretadito, y está el otro, ¿no? El injertado y también está el limón, que es el que más jugo tiene. Ese es el rico, ajá. Ahí se va. Vamos a sacar... ¿Quieres que te ayude? No. Está como enredado, mi hijo. Vamos a sacar esto de la vaca. Y le vamos a agregar entonces... Vi que agarraste los pimientos y los pusiste, como quien dice, el pescado flotando sobre los pimientos. ¿Por qué? Porque realmente no quiero usar papel encerado y estos vegetalitos me gustan cuando no están tocando el propio, cuando no está tocando el propio, la propia placa, ayuda, no se absorbe como todos los sabores que va a sacar el propio pescado. Entonces, quiero como aprovecharlos nuevamente, todos esos saboresitos, para sacarle la segunda corteza. La cebolla siempre tiene dos cortezas de piel, de cáscara. La primera que se saca, que es la que todos vemos, y la segunda también que tiene siendo un poco más amarga. Ah, mira. Otra cosa que acabo de aprender. Datitos sencillos, pero bien útiles al momento de cocinar. Y vamos entonces inmediatamente a agarrarlo, a envolverlo bien en papel aluminio, y a meterlo al horno a 350 grados centígrados, durante aproximadamente 20 a 30 minutos, su primera conción, el estafado, y luego, luego, vamos entonces a darle la segunda conción. Vamos con el couscous, es un couscous muy sencillo de hacer, de hecho, y lo que vamos a hacer es que él se cocina exactamente con preparado. Ok, vamos a entonces... Estoy jugando con la comida acá. Ajá. Es un couscous marroquí, que es mucho, que es pequeñito. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está la textura de un couscous marroquí. Ok, es un proceso muy sencillo para cocinarlo. Ahí lo tengo. O para cocerlo, de hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar nuevamente con sus texturas, y vamos a cortarlos bien como ya lindas, y darle bastante sabor, ¿no? Entonces, calienta tu sartén con un chorro de aceite de oliva. Ahí se va. Y le vas a dar... Cuéntame. Oye, una pregunta. ¿Esto no se lava? ¿Esto no se lava? Como, no sé, como el arroz, como ciertos granos que se lavan en el couscous, ¿no? No, no se lava. Ya lo sabe, no inventa, yo sí lo hubiese lavado, ¿ah? Es que vamos a sacar un toque de aceite de oliva, vamos a sofreír nuestra cebolla. Justamente sofreír nuestra cebolla, vamos a sofreírlo junto con cebollina, con su parte blanca, de hecho. ¿Llame esta, por favor? Sí, señor. Gracias. Ok. Utiliza la parte blanca, o la parte más nubla de la cebollina, para mezclarla en un cuchillo y sofreírla junto con nuestra cebollina. Porque siento que nuestro chef va a mil ahorita, él está volando, mira eso. Lai, 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 corta, 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 cuida con un dedo una cosa. Ahí va, corta, 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 rebusta. Ok, agregas todo y empiezas a sofreírlo listamente. ¿Qué aceite utilizaste? ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva y le vas a agregar un toque de cebollina. Ok, ahora tienes un tipo de sales ahí, perdona, ¿por qué utilizas esa? Sal marina, en este caso porque quiero que diluya más, es un vino más fácil para mí de controlar el sal. Me gusta. Vamos acompañando en conjunto con lo que me gusta llamar como una salsa o un aioli o un aderezo de pimentones con tomate cherry, todos horneados. Y el pimentón morrón, como ya yo les he explicado miles de veces, lo único es metelo, rosquizarlo junto con la piel y cocinarlo aproximadamente hasta que esté como quemadito. O sea que no usaste nada con ese pimentón, solo pusiste el pimentón y chao. Ya. ¿Vale bien? Uy, qué rico es. Solamente le agregas y le echas todo el aceite que me sacó de lado. Ajo, ajo, tomate cherry y pimentón. Exacto. Ahí se va. Una pregunta, si no tengo ese procesador, ¿existe alguna otra forma de hacerlo? Bueno, puedes macerarlo con los tiros de tapitos. Esa igual forma te va a ayudar a sacar el tomate. Ahí se va. Y eso siempre te quiere hacer la lucha, ya me di cuenta, pero tú no te vas a dejar. Dale, Lex. Este es como el de pitcher fry, ¿no? Aquí voy. Este es como el de pitcher fry. Entonces vas a procesarlo hasta convertirlo todo en una masa concreta, una salsa concreta. Sí. También lo puedo en el cuerno, si quisiera. Venga. Ahí está. No es licuarlo, pero me gusta que esté así como en chón firme, de hecho. Tiene la mecha, como decimos, muy panameño, alta acá. Alta, sí. Necesito que caramelice lo más rápido posible. Ok. Ahí está. Bien, está listo. Bien, listo. Y... Ok. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo dentro de un plato. Ok. ¿Y qué va a pasar con lo que tengo acá? ¿Ah? Espero que... Lo saco o lo vas a cocer bastante. Ok. Mira, 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 mira. Qué bonito. Y ahora acá, tienes una salsa bastante roja que va a acompañar... Uh, es que ya está linda. Sí, ya está linda. Va a acompañar y solamente son vegetales rojizados, como yo creo que de ají chombo, es el que va a acompañar. Entonces, vamos a hacer como la salsita que vayan a parte del superior. Vamos a agregarle chorro de limón también. Mira, pero ¿sabes qué? Qué interesante, porque a veces tengo todo eso en la cocina y le echaste limón acá también. Pero los dos sabores... Ah, qué rico. Mira, pues, pegado con el mercado. Huele como cuando usted se acerca así de que a chorrillo allá, sabores de no sé qué y toda esa cosa así. Lo voy a comer a chombo. Ok. Me gusta. Huele rico, huele a colón. Ok. Rico. Un poquito de sal. Ahí está. No tanto picante, porque te voy a mandar el sabor de lones. Del pimentón y de nuestros macos no es mi sabor. Volviste a entrar en sal marina. Con sal marina nuevamente. Y lo voy a dejar aquí, para que agarre un poquito más de cuerpo. ¿Cómo vas tú acá, Germán? Ah, por favor. Me vas a matar, pero ya se me olvidó. Aquí echamos tomate cherry, ajo, espérate, no me diga. Pimentón, tomate cherry, ajo, jengibre, ¿qué más? Tomate cherry, ajo jengibre rotizado, justo como un pimentón verde rotizado. Ajá, y si usted es como yo, que en todo se le olvida, usted vaya a YouTube o a nuestro portal dexpanaha.com y ahí usted entonces encuentra la repetición de esta y todas las respuestas de la semana. Ok, un toque de vino blanco. A mí me gusta hacer como el recorder y para verlo es que se me graba en el cerebro. Ok, y caldo de pescado. Rápido, sin cuestión de segundos, le agregas un poco de caldo de pescado, un poco de agua para generar arroz y el igual proceso que un arroz pasa, se envuelve el razón, por favor. ¿Dónde está jefe? A la fecha de mi piloto. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí está. Por favor. Aquí está. ¿Qué quiere usted de mí con este bowl, señor? Póntelo acá. Aquí está. Póntelo acá. Ok, póntelo acá. Es la misma proporción de hacer un arroz, dos a uno. De hecho, una taza de cuscús versus una taza, dos tazas de agua. O si no usas la dedo medida. Ok. Sí, de que dos dedos arriba del nivel del arroz va al nivel del agua, ¿no? Es una cosita así. Exactamente. Lo importante es para hacer un buen cuscús, si van a ver su cocción ahí de esta y ya en cuestión de que no se está llegando a un solar board, lo, lo, lo vamos a llamar a la taza. Ok. Para poder hacer un buen cuscús, lo que tú necesitas es un bowl con suficiente espacio proporcional a la medida que está creciendo el cuscús para que pueda crecer. Se va a rehidratar alto y inmediato. Ese es el proceso. El agua no va a ir directo. ¿Cómo así que el agua no va a ir directo? En el proceso le vamos a agregar un poco de chícharos o peticuás, como le llamamos en Panamá. Peticuás. El agua ya vas a ver cómo va a ir. Se va a cocinar todo por medio del vapor, cocinado y directamente. ¿Sabes qué me encanta de esto? Que yo he probado cuscús que no tiene mucho sabor. Y señores, esto que está haciendo Alexis de verdad, que tiene muchísimo sabor. Vamos entonces acá, mientras nosotros probamos, vamos a la mesa porque ya tenemos... ¿Qué pasó? No, no lo compone con la mesa porque tengo que poner esto de lado acá. ¿Me produjo? ¿Me dijo? Inmediatamente. Lo vamos a tener que poner ya. No me vas a hacer el tiempo. Dale, tú dale. Yo tengo hambre y yo me he dicho pasitas. Qué rico. Vamos a agregarle tomate cherry. Y lo voy a agregar ya porque quiero que es vida ahorita con todo. Almendras. Almendras. Dios. Amor. Amor a la cocina. Soy el producto de ustedes. Me agarran el comido porque no me ha dejado trabajar ni multiplicar mi escenario. Te lo voy a decir ya. Perdido. Ok, listo. Ahora usted baje con la correa. No, 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 baje con su plato. Baje con su platito. Por favor, sí. Ok, ok. ¿Por qué lo ponemos desde ya? No después. Porque ahora le vamos a agregar lo que es el caldo de pescado inmediatamente. Y una vez que tú le agregas el caldo de pescado, el tomatito, la pasita, las almendras, va a tener algo de cocción y va a despedir su aroma. Súper importante que yo agarre en este momento para que entonces pueda tener algo de cocción lo que estamos vegetando. Ya no necesita nada lo que está aquí. No necesita nada. Vamos a sacar entonces lo que es un papel, un papel finito. Pelado, yo te quiero a ti, mira, da la ayuda. Yo no me quiero a mí. Y a cambio de nada. Nosotros todavía tenemos este picante. ¿Te acuerdas? Tiene dos años y está más bueno que nunca. ¿Te acuerdas cuando regalamos este picante? Mira, empócamelo ahí. La gente ni se acuerda. Tiene dos años, esto no se daña. Ahí se va ya, ya terminé, Alexis. Bueno, si se daña igual no lo hemos comido aquí y no ha pasado nada. Estamos tomaditos. Ok, ya estamos listos. Un toquecito ahí nada más de un airbord. Ahí está, llegó a su primer airbord. Y... Tan fácil como eso. Ok. Ahí. La musita va con la preparación del cuscuz. Ahí se va. ¡Rico! Y ahora le das vueltas, supongo, ¿no? ¿Vos lo tocas? No, no lo tocas absolutamente nada. Lección número uno, no tocar el cuscuz. Y... Vamos a traparlo. Bien tapadito. Aquí es la cuestión. Mira. Tan fácil como eso. Le abres cuatro huequitos. Ahí le das. Y ahora sí lo puedo ver. Vamos a la cocina. Porque aquí tenemos una pequeña probadita de lo que es el cuscuz. Pero Alexis, mira, la va a botar con su emplatado. Como siempre. Y Yossi nos va a decir cuánto cuesta ese plato. Ok. Me quedó súper lindo el cuscuz. Bien bonito. Me quedó bien bonito. Hay otra manera de hacerlo también. Rayan el coliflor. Y lo saltamos muy bien para que hay oliva de curry. Oye, ¿sabes que el coliflor? Claro. 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 Colorcito, color oro. Amarillito. Y le echas un picantito para rematar. Rematarlo, claro que sí. Ok. Servimos entonces, emplatado. Quiero que sepas que yo comí durante un año que viví en Túnez Cucuz, almuerzo de negras, en la época que más pintaba. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Porque sí, sigue siendo carbohidrato, pero de los carbohidratos, bueno, ya yo sí puedo hablar más del tema, más de los carbohidratos de los buenos, pues. Sí, es un buen carbohidrato. Además tiene un índice glicémico bajo también. Y obviamente, pues... Y es una manera tan facilita de hacerlo. Es una manera súper sencilla. ¿Qué sabe arroz del Cucuz? Si la gente se está preguntando en casa, ¿qué sabe del Cucuz? Es como un arroz. Más aromático de esto. Claro. Me gusta más porque es más aromático. Ok, le ponemos unos limoncitos. Qué bonito, Titi. Limoncito. Unos limoncitos. Cuidado. Y ese plato ya, así sin róbalo, ya tiene un precio ahí exótico. Cuidado. Acuérdate que de ahí, de esta bandeja, por lo menos sacan tres pedazos para restaurante Es muy fino. O sea, que si él va a poner toda la bandeja... Es un plato costoso. Es como 60 dólares. Ahí hay como 60 dólares. A él le gusta que te vea una precia a sus cosas. Ok. ¿Para cuántas personas más o menos esto es? No, eso es para tres. Eso es para tres. Eso es para tres. Pero para mí... One, two, three. Tres filetitos. Para ellos y para mí. Ah, bueno, es que sí. ¿Cómo se dan cuenta, señores? No, no, no. Eso depende. One, two, three. Si es Marcela, ahí hay dos Marcelas. Si es Ericka, ahí salen como cuatro. Ericka, porque ella come poquitos. Ella come poquitos. Ok. ¿Quién les ha dicho a ustedes que Ericka come poquitos? ¿Quién los ha engañado? ¿Qué mundo viven ustedes? Yo quiero que ustedes, dejemos de reloj, porque yo quiero que ustedes sepan ustedes mismos por su cuenta cómo está cocido un pescado cuando es entero o es en filete. De hecho, es algo muy sencillo. Ay. 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 Ericka, no. Que los veganos van a sufrir. Ay. Ay. No te... Ningún tipo de resistencia. Ningún tipo de resistencia. Y sale, y sale. El fluye. Pero tiene un poquito de resistencia. No está tan suave. Le mantiene. Mano para B. Yo quiero B. Y no te opone resistencia. Oye. Oye, no. Sí. ¿Qué pasa? Oye, tengo que en el ajo. Oye. Buenísimo. Bueno, lo servimos entonces. Vamos a platar. Alexis, me va a matar. Señoras y señores, ahí está. Oh. Y rápidamente nuestro experto en precios gastronómicos nos dice cuánto cuesta este plato. Este plato cuesta 55.99. Wow. Sí, sí, sí. Es un plato. Y si el chat del chef va a saludarlos, súbale tres bolitas. Exacto. Exacto. Así que ya lo sabe. Esta es la receta del día de hoy. Así terminamos la edición de Ají. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Arroba el Ají de tu vida. Y mantenerse en contacto con nosotros siempre en todo lo que posteamos. Será hasta mañana. Chao. Esta es una buena opción para Semana Santa. Cuídense. Bye. aliens. Lobo. Retirado. Uy. Mahorean. Pecho. Adiós. Guaya. Ay. ¡Suscríbete al canal!